El maravilloso parque Pororo y sus amigos están en el parque. Me ha tocado. Contaré hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Vamos a esconderlos aquí! ¡Ocho, nueve y diez! ¡Allá voy! ¿Por dónde podría empezar? Empezaré por aquí. Aquí no hay nadie. ¿Dónde se habrán escondido? Quizás en otro lugar. De repente, un soplo de aire. ¡Me estoy mareando! ¡Oh, te he pillado! Si no fuese por el viento, estaría a salvo en mi escondite. ¿A dónde podría ir ahora? Quizás por aquí. ¡Oh, viene por aquí! ¿Dónde estáis escondidos? ¿Dónde estáis escondidos? Podría intentarlo arriba. ¿Eh? Aquí hay algo extraño. El dibujo se mueve. ¡Me hace cosquillas! ¡Lupi! ¡Te he pillado! No puedo creer que me hayas encontrado tan rápido. ¿Dónde podría mirar ahora? ¡Pues iré por aquí! ¡No hagas ruido! ¡Casi nos pilla! ¡Sí, casi! ¡Os he pillado! ¿Podría ir por aquí esta vez? ¡Oh! No, iré por aquí. Pobby se dirigió a donde Pororo y Kron estaban escondidos. ¡Se dirige hacia aquí! ¡Pororo! ¡Kron! ¡Silencio! ¡Pobby se está acercando! ¡Escóndete! ¡Escóndete si puedes! ¡Deberíamos escondernos! ¡Que vienes! ¡Escondámonos arriba! ¿Y si empiezo a mirar por aquí? ¡Oh! ¡Aquí no hay nadie! ¡Oh! ¡Pororo Kron nos he encontrado! ¡Ahora solo tengo que encontrar a Petty! ¿Qué camino seguiré? ¡Por aquí! Petty se alejó de Pobby y fue a esconderse. ¡Mmm! ¡Aquí no! ¿Dónde se habrá escondido? ¡Oh! ¡Casi me pilla! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustaría quedarme aquí! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Dónde está este lugar? ¡Es precioso! ¡Oh! ¡Está lleno de árboles! ¡Hola! ¡Bienvenida, Petty! ¡Hola! ¡Hola, árboles! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿A dónde puedo ir? ¡Oh! ¡Ahí hay muchas flores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a echar un vistazo! Petty saltó sobre una hoja y saltó otra vez y llegó a donde estaban las flores. ¡Esto es ahí! ¡Oh, qué bonito es esto! ¡Petty! ¡Petty! ¡Petty, despiértate! ¿Cómo te puedes dormir jugando al escondite? ¿Me he dormido? Sí, y te estábamos buscando por todas partes. Sí, es cierto. Oh, lo siento. No parecía un sueño. ¡Tengo hambre! ¡Vámonos a casa! Tienes razón. Sí. ¡Ha sido divertido! ¡Eh, qué es esto! ¿Qué clase de flor es esta? Hace tiempo que no veía una. Es la flor que había visto Petty. ¡Guau, es preciosa! Pororo y sus amigos quizá no lo sepan, pero siempre hay hermosas flores que florecen en el parque. Nuestra propia historia de superhéroes. Hace un día precioso. Pororo y Kron están leyendo un cuento. Y entonces el superhéroe derrotó al villano y salvó la ciudad. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Superhéroes! ¡Kron! Te leeré otra historia. Oh, ¿esta? De acuerdo. ¡Oh, ya sé! ¿Por qué no protagonizamos nuestra propia historia de superhéroes? ¡Kron! Como la historia de superhéroes de este libro. ¿Qué te parece, Kron? ¿Kron? ¡Kron, Kron! Vale. Pues empecemos. ¡Kron! Hace mucho tiempo vivían Superpororo y Kron. ¡Kron! ¡Cómo mola, ¿verdad? ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! Ah, y entonces... No se me ocurre nada. ¡Kron! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pororo, Kron! ¡Os apetece jugar al fútbol! ¡Es que ahora no podemos! ¡Kron, Kron! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estamos escribiendo una historia de superhéroes! ¡Kron, Kron! ¿Una historia de superhéroes? ¡Parece divertido! ¡La escribimos juntos! ¿Qué? ¿Os parece bien? ¡Kron, Kron, Kron! ¿Y habéis escrito hasta ahora? Eh, bueno... Verás... Eh... Solo tenemos los personajes principales. ¡Super Pororo y Super Kron! ¡Y yo también! ¡Super Patty! ¡No podéis dejarme fuera! ¡Super Eddie! ¡Entonces yo también! ¡Pero entonces habrá demasiado superhéroes! ¡Kron, Kron! Estaría bien que los superhéroes se ayudasen entre sí a resolver los problemas. ¡Sí, eso! Vamos a elegir un nombre. ¡Super Equipo Porón Porón! ¿Os gusta? ¡Super Equipo Porón Porón! ¡Me gusta! ¡Esperad! ¿Cada superhéroe tiene que tener un superpoder especial? ¡Sí! ¡Super Pororo tiene el de... ¡Ah! ¡Super Pororo puede aparecer volando en donde quiera! ¡Y el tuyo, Kron! ¡Kron! ¡Kron, Kron, Kron! ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¿Quieres el superpoder de la velocidad? ¡Impresionante, Kron! ¿Y vosotros? ¡Super Pobby es tan fuerte que puede levantar cualquier cosa! ¡Super Eddie es muy listo y puede hacerlo todo muy deprisa! ¡He hecho el superavión del equipo Porón Porón! ¡Super Petty puede oírlo todo por lejos que esté! ¡Date prisa! ¡Vale, ya voy! ¡Vamos! ¿Ahora que tienen superpoderes, qué es lo que van a hacer? ¡Pues ni idea! ¡Los superhéroes tienen que rescatar a amigos en peligro! ¡Claro! ¡De acuerdo, empiezo yo! El superequipo Porón Porón estaba dando un paseo cuando de repente en super Petty oyó la voz de Lupi. ¡Esperad! ¡Oigo gritos en casa de Lupi! ¡Ayudadme, por favor! ¡Lupi está pidiendo nuestra ayuda! ¡Debemos ir al rescate! ¡Vamos! ¡Super equipo Porón Porón! ¡Vamos! ¡Por favor, ayudadme! ¿Qué te ha pasado, Lupi? ¡Algo terrible! Ven y dentro y mirad. ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado aquí? Hace días que no puedo limpiar y está todo hecho un asco. ¡Ayudadme, super equipo Porón Porón! ¿Qué os pasa, chicos? ¿Superhéroes haciendo la limpieza? ¡Eso es! ¡El super equipo entra y limpia la casa! ¡Eso no tiene emoción! ¿Por qué? ¡Eh, chicos, chicos! Tengo una gran idea. ¡Escuchadme bien! En el bosque de Porón Porón, Harry estaba solo cantando una canción. ¡Hola a todos! ¡Me siento tan triste cantando solito! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Super equipo Porón Porón, ¡ayúdame! ¡Ah, bien! ¿Qué te pasa, Harry? Pues que cantar solo no es muy divertido. ¿Cómo? Pues nosotros te escucharemos cantar. ¡Cántanos algo! ¡Hola, de verdad! ¡Vale, allá voy! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Juguemos juntos con nuestro amigo Pororó! ¡Hola! Y así fue como Harry pudo cantar una canción alegremente. ¿Qué os parece? ¿Bien, no? ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Bueno, Harry, cualquiera podría escuchar tu canción. No hay que ser un superhéroe. Sí, supongo. Tienen que hacer algo especial. ¡Atención todos! En los libros los superhéroes luchan con los villanos. ¡Sí! ¡Donde hay un superhéroe hay un villano! ¡Tienes razón! ¿Pero quién va a ser de villano? Bueno, la verdad, yo lo haré. ¡Será divertido hacer de villano! ¡Genial! ¡El villano Roddy ha llegado a la ciudad! ¡No te muevas! ¡Villano Roddy, estamos aquí para proteger la ciudad! ¡Súper, equipo Pororón! ¡No da ningún miedo! ¡El robot villano no debería ser más grande! ¿Tú crees? Vale. ¿Así es lo bastante grande? ¡No, no! ¡Tiene que ser más grande! ¡Hala! ¡Ahora sí parece un villano de verdad! ¡Villano Roddy, estamos aquí para proteger la ciudad! ¡Súper, equipo Pororón! ¿Pero por qué ha venido el villano Roddy a nuestra ciudad? Pues porque... No estoy muy seguro. ¡Venga ya! Tiene que haber una razón para que haya venido. ¿Y si el villano Roddy hubiera venido a la ciudad a secuestrar a su amada princesa? ¡Vaya, me gusta! ¿Una princesa? ¡Me la pido! ¡Yo quiero ser la princesa! ¡Me parece bien! ¡Muy bien! El villano Roddy ha venido a la ciudad a secuestrar a la princesa. ¡Creted mucho! ¡Princesa Luki! ¡Bájame! ¡He dicho que me bajes! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ni un paso más, robot villano! ¡Ya está aquí el súper! ¡Súper, súper, 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 súper! ¡Suelta a la princesa Luki! ¡No! ¡La princesa Luki es mía! ¡Tengo que hacer algo! ¡Iré a rescatarla! ¡No puedo llegar hasta ella! ¡No puedo acercarme por culpa de sus brazos! ¿Qué hacemos ahora? Yo intentaré distraer al villano Roddy. Y mientras tú rescatas a la princesa. ¡Buen plan! ¡Cron! ¡Tú primero! ¡Y серьезmente! ¡Toma esto! ¡In剛í no se puede! ¡Toma esto! ¡No, princesa Luki! Lo tengo! ¡Princesa Lupi! ¡Muy bien! Gracias, Super Equipo Porón Porón. ¡Llámanos siempre que necesites ayuda! ¡Somos el Equipo Porón Porón! ¡Bien! ¡Bien! Esperad, chicos. Es que no os da pena el villano Lodi. Lo hizo porque le gustaba la Princesa Lupi. Sí, tienes razón. Sí, supongo. ¡Ah! Tengo una buena idea. Escuchad. El Super Equipo Porón Porón había derrotado al villano Lodi y estaba a punto de irse cuando apareció Harry, el amigo del villano Lodi. ¡Lodi! ¡Lodi! ¡No! ¡No vaya! ¡Es peligroso! ¡Lodi, levántate! ¿Qué ocurre? ¡Lodi no siempre ha sido un villano Lodi. Era un buen robot, pero al intentar salvarme a mí se cayó al agua, se averió y se hizo malo. ¡Oh, vaya! ¡Es muy triste! Si es cosa de reparar, dejádmelo a mí, chicos. ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Ya está arreglado, princesa! ¡Rodi! ¡Rodi! ¡Rodi, abre los ojos! ¡Oh! ¡Ya estás bien! ¡Ay, ya no me duele la cabeza! ¡Super Eddy te ha arreglado! ¡Gracias, Super Eddy! Y siento mucho haber causado problemas. ¡No importa! ¡Era porque estabas averiado! ¡Desde hoy seremos todos amigos! ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien! ¡Princesa Lopi! ¡Vamos a visitar a nuestros amigos! ¡Oh! ¡En marcha! ¡En marcha! Y así es como todos se hicieron amigos al fin. ¡Qué os parece! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Super Eddy mola! ¡El villano Robbie acabó siendo amigo de Thanos! ¡Genial! ¡Por fin nuestra historia de superhéroes está terminada! ¡Claro! ¡Vamos a hacer dibujos y así hacemos un libro! ¡Yo me encargo de los dibujos! ¿Y vosotros? ¿Pensáis que la historia de superhéroes que han escrito por oro y sus amigos ha sido divertida? ¡Suscríbete al canal! ¡No!